Muchas veces quizás no hemos tenido quizás para ni para una pastilla ni para ir con el doctor y siempre el Señor ha estado ahí, el médico de médicos, el que nunca falla en esos momentos en los que quizás creemos que no vamos a poder vencer esa enfermedad es cuando el médico de médicos llega y hace esa hora en su vida, en mi vida esta noche, si usted gusta puede cerrar los ojos y pedirle al Señor que le sane el corazón Vengo a pedirte que me sanes el corazón, que me transformes Lo que tengo en mi interior, nada ni nadie me conoce como tú ¿A quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eres mi médico, quiero que sanes mi corazón Eres mi buen doctor, quiero que cambies mi vida hoy ¿A quién iré, mi Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, si solo tú me conoces bien, el corazón Y solo el Señor conoce nuestro corazón Por eso esta noche, abra su corazón No tenga miedo, exprésele al médico de médicos Díale a Él Vengo a pedirte, que me sanes el corazón Que me transformes, que me transformes Lo que tengo en mi interior Nada ni nadie me conoce como tú ¿A quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eres mi médico Quiero que sanes mi corazón Eres mi buen doctor Quiero que cambies mi vida hoy ¿A quién iré, mi Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, si solo tú me conoces bien El corazón El corazón Díale, eres mi médico Eres mi médico Quiero que sanes mi corazón Eres mi buen doctor Quiero que cambies mi vida hoy ¿A quién iré, mi Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, si solo tú me conoces bien El corazón El corazón Regálale una ofrenda de palmas, el médico de México ¿A quién iré, mi Señor, si solo tú tienes palabras de vida y la verdad? ¡Gracias!